Hola, aquí Rafilla9, pues nada, continuamos por la parte 11 de Silent Hill, de Play 1, jugándolo en la Play 3 y nada, pues ya tengo todo lo que viene siendo el hospital, ya lo he visto y ahora, pues, vamos a mirar el mapa un momento ya tengo visto todo, yo creo que la sala de análisis tiene que estar en la planta 1, que será la Medicina Room y voy a probar, a ver si es ahí vamos a seguir bajando y bueno, espero que os esté gustando la, así como digamos la serie esta de Silent Hill yo la verdad es que el juego, pues, al principio no, no me, yo que sé pero era por el plan gráfico, no me llamaba mucho, pero una vez que lo estoy jugando pues, la verdad es que me está, me está, mira la llave, me está gustando bastante lo que es la historia y tal y aquí parece que tenemos un vídeo ¿se conocen estos? vaya cara, tiene la tía ah, vale, no, no se conoce Harry Mason esto y yo también más o menos igual, no entiendo mucho de lo que está pasando pero bueno otra vez, está acabas de decir que sí No puedo decir que lo tengo. Estaba inconsciente toda esta vez. Disculpe. Oh vaya, ayuda. Ah, está bien. ¿Sabes algo sobre todo aquella cosa extraña en el baño? No. ¿Por qué? ¿Hay algo ahí abajo? No lo sabes. ¿No trabajas aquí? Estamos bajo ordenes estrictas nunca para entrar al baño. Llave. Entonces, realmente no lo sé. ¿Qué dijiste que estaba ahí? Bueno, es... ¡Mmm! ¡Muy cabeza! ¿Qué pasa? ¿Harry? ¡Harry! Déjame ayudarte. ¿Harry? ¡Madre mía! El juego este... Lo bueno que tiene... Es que te va enganchando como diciendo... A ver, ¿y por qué pasa esto? Estabas demasiado tarde. Es tú. ¿Usted? ¡Madre mía! ¿La de la iglesia? Sí, Dalia Gillespie. ¿Qué pasa? ¡Dale, dime todo lo que sabes! ¿Qué está pasando? La oscuridad. La ciudad está se desvaneada por la oscuridad. Pero ahora que me di cuenta ya parece que se ha pasado lo del auténtrico Ahora estamos ya en normal ¿De qué estás hablando? No entiendo una palabra de esto Crea la evidencia de tus ojos La otra iglesia en esta ciudad, esa es tu destino Esto es beyond my abilities, only you can stop it now ¿No has visto la crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the school yard ¿Qué does it mean? It is the mark of Sam Ilyich No let it be completed Ahora es la vieja Usain Bolt Llave de la tienda de antigüedades Pues ahora que pienso Cuando subí a la planta 4 que salió un vídeo Ponía algo como de antigüedad Así que ahora tendré que salir Vale Vamos a guardar Antes de salir No vaya que afuera Este es ahí todo el peligro Y bueno Afuera sí me voy a poner la pistolita Me tarda mucho en cambiar de un sitio a otro Antique Yo creo que hay que ir allí A la punta de arriba Donde está debajo del 7 Antique Pues bueno Hay que recorrer todo el pueblo Como siempre Siempre te mandan ir de un sitio a otro Porque la gracia que tenía el juego de antes Era esa Que como no tenía un modo online ni nada Pues Alargar un poquito la historia Te mandan de una punta a otra del mapa O O te mandan muchas veces Volver a un mismo sitio y tal Pero bueno También es normal Vale Morrillazo Del pajarraco de mierda A ver por donde voy Vale Muy bien Vale Hay que girar a la izquierda El tío no veas Tiene un aguante físico Ay Que golpe me da Esta Esta Antique Me da la llave Está abierto Ah Será para aquí Sí Llave de la tienda Antigüedades Vamos para adentro No hay nada especial del reloj Vamos a guardar Bueno A ver que hay por aquí Ah Mira Seguro que esto lo puedo mover Sí Eh Se ha oído algo Hostia O sea no en la poli La de la cafetería Sí 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 A buenas horas Después de haber pasado todo en el hospital Y en el colegio Y me dice que No tiene que haberme dejado solo No tiene que haberme dejado I could have seen a girl May be a girl I could have seen a girl Solo encontré una glimpsa de ella a través de la lluvia. Llegué a ella, pero ella desapareció. No sé sobre tu hija, pero... ¿Y tú la dejaste? ¿Dónde estaba? En la carretera Bachman. Ella estaba hacia el mar. Ahora, no se siente emocionado. No era como si se saliera exactamente. No había lugar para ella ir. La carretera ha sido obliterada. ¿Qué? Entonces Cheryl... Es como si estuviera caminando en el aire. Bueno, un fantasma. Ya cada vez se está poniendo el juego más... Más raro, diría yo. Sí, conocí a esta mujer bizarra. Ella es Dahlia Gillespie. ¿Has conocido? Dahlia Gillespie... No. ¿Y? Ella dijo algo sobre la ciudad siendo devorada por la escuridura. ¡Gibberish! ¡Gibberish! ¿Vale a la escuridura de los turistas? ¿Túridos? Dahlia devorando la ciudad. Bias de estar en droga. Debe ser en droga. realmente no lo sé, pero tal vez esa es la oscuridad que estaba hablando eso es todo lo que puedo pensar ¿qué es esto? yo lo descubrí, tal vez hay algo atrás vamos a ver espera no sabemos lo que está atrás, mejor verlo soy un policía, debería ir no, voy bueno, claro, la policía nos ha cargado un lagarto gigante y tú sí, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuidado si algo parece pesca, salte de aquí en la double ok Sibyl sí ¿sabes algo sobre... bueno, como algún otro mundo? es como algún tipo de sueño mal ¿qué estás hablando? no estoy muy seguro no estoy muy seguro intento entenderlo pero luego mi mente se va a cero todo es oscuro ahí y escucho siren en el distancio conocí a esta médica, Lisa es como... es como... yo estaba ahí pero no realmente es todo un bluro como algún tipo de hallucinación ¿sabes? no tengo idea de lo que estás hablando, Harry no sé no sé no sé estaba preguntando no me importa Harry estás cansado sí quizás vamos para allá a ver qué hay madre mía vaya pasadiz ¿qué es esto? algún tipo de altar nunca he visto algo así antes tal vez tal vez esta es la otra iglesia que del... pero que... que del... que del... madre mía ¿Harry? ¿Harry? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Harry? Oh mira, vea, corre Harry No me joda Madre mi Otra vez aquí Me acabo de dar cuenta Que he hecho algo mal Pero bueno, voy a dejar la escena Esta Y para que se vea Cuando ha entrado la policía Me he dado cuenta que en la pared había como un hacha Pero bueno Luego la cogeré Y se iría por aquí por donde íbamos Ahora le está contando lo mismo que a la policía A la enfermera Sí, creo que lo hago Antes de este lugar se convertiría en un resorte Las ciudadanas de aquí estaban en el lado quieto Todos seguían una especie de religión que Y se quedaron en el lado quieto Y se quedaron en el lado quieto El culto Y esto que pasa ahora Pero bueno Un sueño dentro del sueño Esto ya Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, pues ahora tengo que buscar otra vez a la enfermera Bueno, pues aquí lo voy a dejar Y nada, espero que os haya gustado esta parte Y nada, seguiremos por aquí en la siguiente parte Espero que os haya gustado y adiós